Música Yo voy de regreso a clase Yo voy a seguir aprendiendo más Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores Yo voy a seguir apoyando a mi nieto Y yo también voy Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo Porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia Regresamos todos a clase de manera divertida Y lo más importante, preservando la salud Sin arriesgar la familia Te esperamos Yo voy Yo voy Yo también voy Y yo también voy Yo voy Yo voy Yo voy Y yo también voy Aprendemos en casa Preservando la salud Ministerio de Educación Música Música Y yo también voy Aprendemos en casa Y yo también voy Aprendemos en casa Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a la paz Nos tendremos Nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte A la guerra a morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música En los sueños sonrisos merece Si es de estrago y poder Y ser dice En su pecho la llama No crece Que tiempo el heroísmo Venir Más estrella la indómina y brava Siempre arriba la prensa alzará Jesús duele mil veces esclava Con las lanzas felices habrá En nombre del Ministerio de Educación De la República Dominicana Damos formal inicio a todos y a todas Las estudiantes de primero de secundaria Del año 2020-2021 Con mucho entusiasmo Le damos la bienvenida A los docentes que te acompañarán A alcanzar tus sueños y metas Música Soy Luz María Rodríguez Tu maestra de matemáticas Y junto a ti Sumaremos voluntades Buscaremos soluciones Y obtendremos El mejor de los resultados De lo que esperas en tu vida Música 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 Hi, I'm your teacher Zayli Padilla Soy tu profesor de inglés And we will do our best Que significa Haremos lo mejor Para que seas un great dreamer Un gran soñador Música Música Soy Scarlett Rincón Tu maestra de lengua española Y te acompañaré a navegar Con mi imaginación Hacia lo épico Lo lírico Y lo dramático En este viaje Hacia tus sueños Música Música Soy Julio Pimentel Tu maestro de ciencias sociales Y con estos cambios Que ha experimentado nuestro país Y el resto del mundo Continuaremos Por las vías De la superación personal Música 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 Soy Isaura Peralta Tu maestra de ciencias De la naturaleza Aquí nos encontraremos Para aprender Y experimentar Vamos a descubrir Cómo relacionarnos Con nuestro entorno Y apreciar la vida Música Salud ¿Cómo se va? Hola ¿Qué tal? Soy Echanson a la jeunesse Tu profesor de francés El idioma de romance Te invito a un increíble viaje Y de conocimientos Que nunca olvidarás ¡Voilá! Estudiantes y maestros Bienvenidos y bienvenidas A este compromiso Por el futuro De nuestro país Y tú Sé quien quieras ser Alcanzar tus metas Es posible Música Hola Mi nombre es Carla Maciel Y como ustedes Estoy muy entusiasmada Por comenzar Nuestro día de aprendizaje Vamos todos y todas A crear las condiciones físicas Y emocionales Para que podamos disfrutar Del progreso Que es aprender Lo importante Es disfrutar El camino del conocimiento Y hacer de él Una fiesta Aprender Puede ser Si nos lo proponemos Una experiencia divertida Y creativa Feliz y bendecido Viernes Para todos Desde este momento Les envío un abrazo En la distancia Pero que a la vez Los sientan muy cerca Bienvenidos y bienvenidas Queridos y queridas estudiantes Soy Scarlyn Grincón Su maestra de lengua española Y junto a mis compañeros profesores Repasaremos nuestros trabajos Realizados En las asignaturas De matemáticas Ciencias sociales Ciencias de la naturaleza Inglés y francés En esta primera semana Del 2021 Que culmina justo hoy Comenzaremos de inmediato Con lengua española Con un repaso Que abarca el tema La nota de opinión Que se deriva De lo tratado En los textos Argumentativos Analizaremos Sus características Y su estructura También volveremos A tratar el tema Del comentario Y la estructura Necesaria Para emitir Un comentario Conoceremos Su importancia En la comunicación Así que A prepararnos Calentamos Los motores Ponemos en alerta Los sentidos Y aprender Desde casa En la clase de hoy Conoceremos Que es una nota De opinión Su función Estructura Y característica Argumentativa Que nos será útil Para diferenciar Los diversos valores Sociales Y familiares Que tenemos Como integrantes De una comunidad Te recuerdo Que es importante Que tengas a mano Tu cuaderno Lápiz O lapicero Para que escribas Lo más importante De la clase ¿Qué te parece Si iniciamos Conociendo Que es una nota De opinión? La nota de opinión Es un texto Argumentativo Que se caracteriza Por presentar El punto de vista Personal del autor Sobre algún tema De actualidad Este puede ser Publicado En un periódico O revista Y tiene como función Expresar opiniones O rechazarlas Con el fin De persuadir A un receptor En lo anteriormente Expuesto Podemos resaltar Que la nota De opinión Es un texto Argumentativo Presenta un punto De vista personal De un autor Debe ser Acerca de un tema De actualidad Puede ser publicado En periódico O revista Y tiene como función Persuadir Expresando O rechazando Alguna opinión Ya que conoces Que es una nota De opinión Conozcamos Sus características Y para ello Quiero que tomes Nota En tu cuaderno Las características De la nota De opinión Son las siguientes Número 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 Nombre del autor Que este siempre Debe aparecer Número dos El tipo de texto Que puede ser Esporádico O ser parte De un espacio De un editorial Denominado Columna de opinión Más adelante Conoceremos Que es una columna De opinión Número tres El tema A tratar Que puede ser Lo más variado Siempre y cuando Sea de un hecho De actualidad Característica Número cuatro El titular Que debe ser Original Y lograr Captar La atención Del lector Número cinco Objetivo Que consiste En brindar Una mirada Personal Del autor Para despertar La conciencia Crítica Del lector Característica Número seis El público Interesado Que suele ser Muy amplio No necesariamente Especializado En el tema Y la número siete Que es El análisis De opinión Que debe Contar Con argumentos Y fundamentos Es sumamente Importante Conocer Estas características Al momento De elaborar La nota De opinión Ya que conoces El significado Y las características De la nota De opinión Vamos a conocer Su estructura Y quiero que tomes Nota De dicha estructura En tu cuaderno La nota De opinión Posee La siguiente Estructura Primero Tiene un título Repito Tiene un título Este identifica De manera clara El tema Analizado Y debe ser Atractivo Para el lector Segundo Posee una Introducción Número dos Posee una Introducción Aquí se detalla Aquí se detalla La información Más relevante De manera resumida Para situar En contexto Al lector Número tres El cuerpo Número tres El cuerpo Desarrolla El análisis Del autor Propiamente dicho Con argumentos Y ejemplos Y por último Tenemos la conclusión Repito La conclusión En esta En esta se detalla Un resumen Del análisis Del autor O puede ser Una frase breve Que invite A la reflexión Vamos a estudiar El comentario ¿Qué significa El término comentario? El comentario Es el juicio O consideración Que se hace De forma oral O escrita Sobre alguien O algo El objeto De este tipo De expresión Varía según La intención Del emisor Que es quien Expresa sus ideas Sustentándolas Con argumentos Que intentan Convencer Al receptor Que es la persona Que escucha O recibe El mensaje En este sentido El emisor Con su juicio Puede describir Elogiar Criticar Cualquier aspecto De la sociedad Obras literarias Pictóricas Musicales Teatrales Cinematográficas Actividad intelectual Deportiva O sobre cualquier Otro aspecto Ya que conoces Que es el comentario Vamos a conocer Entonces Su estructura El comentario Escrito Como todo Texto Argumentativo Se divide En la siguiente Estructura Primero Tenemos La introducción En la introducción Se enuncia El tema Que se tratará Y la postura Que se va a defender De manera Que llame La atención De los receptores Y los comprometa A la lectura Está también La tesis Te repito La tesis Que es un enunciado breve A partir del cual Se estructura La argumentación Y consiste En expresar Lo que se quiere Demostrar Es una afirmación Que se pone en debate Para ser aceptada O rechazada Y casi siempre Aparece En la oración Principal Del párrafo Tenemos también Los argumentos Los argumentos Conforma La serie De razones Que el emisor Presenta Para convencer A receptor Que la tesis Es verdadera O válida Y por último Tenemos La conclusión Que aquí Se sintetizan Las ideas Principales Del comentario Y se expresan Cuáles son Las consecuencias De esas ideas Estimados estudiantes Luego de haber Desarrollado Y aprendido Todo lo relacionado Con el comentario Hemos llegado Al final De la clase De hoy Los invito A ejercitarse Realizando Los ejercicios Correspondientes Que están En su cuadernillo Si necesitan Ayuda No olviden Que cuentan Con el apoyo De su maestro Maestra titular Sus padres Y otras personas Para que aprendan más Nos vemos En nuestra próxima clase ¿Ya están listos Para tener Su propia nota De opinión Y emitir un comentario? Estos temas Los veremos Muy seguido En el transcurso De nuestras carreras Profesionales Porque siempre Habrá alguien Que nos los va a exigir Ahora La maestra Luz Nos transporta Hacia un viaje Fantástico Hacia el mundo De las matemáticas Veremos La clasificación De los ángulos Y sus medidas Y como estos Influyen En nuestra vida diaria Así que A tomar notas Y a repasar Hoy hablaremos De los ángulos Al finalizar La clase Tendrás La capacidad De identificar Ángulos En tu entorno Y construirlos Utilizando El transportador Es probable Que ya hayas Escuchado El término Ángulos Por ejemplo Cuando vas a tomar Una foto Y la persona Te pide Que la hagas De diferentes ángulos También Es probable Que para entrar Un objeto Muy grande A una casa Hayas escuchado Que se diga Vamos a entrarlo En otro ángulo Otro ejemplo Sería si te fijas En una hoja De papel Que tiene Cuatro lados Los cuales Se unen En un punto Llamado Vértice Si te fijas Estos son Los cuatro lados Uno Dos Tres Y cuatro La unión De dos De sus lados Forma Un ángulo En este caso Cada ángulo Formado Es de 90 grados Y eso Que llamamos Esquinas Son los Vértices El punto De unión De los lados ¿A qué nos Referimos Entonces Cuando hablamos De ángulos? Escucha La definición Un ángulo Es la figura Formada Por dos líneas Con origen En un punto Común Llamado Vértice Te repito Un ángulo Es la figura Formada Por dos líneas Con origen En un punto Común Llamado Vértice Por ejemplo Si dibujamos Dos líneas Y ellas Se unen En un punto Formaríamos Un ángulo Si nos damos Cuenta Aquí hay un punto Que es donde Se han unido Las dos líneas La imagen Que se observa Al unir Esas dos líneas Eso es un ángulo De manera específica El ángulo Se refiere A la abertura Comprendida Entre las dos líneas Dibujadas Ahora te pregunto ¿Sabes qué es Un transportador? Pues el transportador Es el instrumento Que sirve Para medir Los ángulos En la parte superior Tiene una escala Numérica Representa Las medidas Y en la parte Inferior Justamente En el centro En el centro Se encuentra Una señal La cual Indica El origen Del vértice De cada uno De los ángulos ¿Quieres saber Cómo usarlo Para trazar Y medir ángulos? Pues Empecemos De una vez Es momento De practicar Toma tu transportador Para que trazes Dos ángulos Vas a trazar Un ángulo De 90 grados Y el otro De 60 grados Adelante Iré haciéndolo contigo Hagamos El ángulo De 90 grados Para hacer El ángulo De 90 grados Trazamos Una línea Recta Utilizando La parte Interior Del transportador Para que nuestro ángulo Mida 90 grados Recordemos Que siempre Para medir ángulos Debemos hacer Coincidir El punto Cero Del transportador Con la línea Recta Que ya hemos Trazado En este caso Entonces Nuestro ángulo Que es de 90 grados Va A quedar Justo En el 90 Que tiene Nuestro transportador Y hacemos Un puntito Para saber Que nuestra línea Recta Va a pasar Justo Por ese puntito Tomamos El extremo De la línea Y trazamos Nuestra segunda línea Para que Se forme Nuestro ángulo De 90 grados Trazamos Nuestra línea Y ahí Tenemos Un ángulo De 90 grados Porque Tenemos Dos líneas Que se han unido De forma Perpendicular En un Vértice Que es Entonces El origen De nuestro ángulo De 90 grados Ya tenemos Un ángulo De 90 grados Seguiremos Hablando De los ángulos Pero esta vez Nos centraremos En su clasificación Cuando termine La clase De hoy Podrás Identificar El nombre De los ángulos Según Sus medidas Entonces Empecemos Dibujemos La primera aguja De nuestro reloj Esta va Desde el centro De la circunferencia O el eje De ella Hacia El número 12 Ahí está Esta es Nuestra primera aguja Aquí Hay un número 12 Ahí es donde Va a estar Nuestra primera aguja Seguimos Marcando Los números Para tener La referencia De las horas De nuestro reloj A la derecha Vamos a marcar El 1 Y seguimos A la derecha Con el 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 El 9 El 10 Y el 11 Ahí tenemos Nuestro reloj Y nuestra aguja Que va Desde el centro Hasta El 12 Vamos a marcar Otra aguja De nuestro reloj Marcamos Otra aguja Que va también Desde el centro Hasta el 12 La marcamos Un poco más pequeña Para hacerla notar Y ahí está Nuestra otra aguja ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos Un ángulo Ángulo 0 Porque un ángulo 0 Si te fijas En nuestro reloj Las dos agujas Están apuntando Hacia el número 12 Las dos agujas Hacia el número 12 Desde el 0 Hasta el 12 Esto quiere decir Que las dos agujas Tienen la misma dirección Y el mismo sentido Y por eso Marcan un ángulo 0 El ángulo Que es de medida 0 Se llama ángulo nulo Nulo Porque su medida Es 0 Y esta es nuestra Primera clasificación Ángulo nulo Cuando su medida Es 0 grados Ahora Vamos a continuar Con el procedimiento De dibujar Los demás relojes Pero Ya lo veremos De una forma Más sencilla ¿Por qué? Porque ya tenemos Nuestro reloj Ahora Continuamos Con el ángulo Agudo Y Ponemos los números De las horas Una de las agujas Van a estar En el número 3 La otra aguja Va a estar En el número 12 Si nos damos cuenta Vamos a medir Nuestro ángulo Con el transportador Para ver Que medida Tiene este ángulo Medimos Tenemos Tomamos como referencia La aguja Que va Hacia el número 3 Recordemos Que siempre El eje Debe El eje del reloj Debe coincidir Con el centro Del transportador El centro lineal Del transportador Debe coincidir Con el eje Del reloj Y ahí tenemos Que la aguja Que marca el 3 Es La aguja De referencia Ahora ¿Cuánto marca Nuestro ángulo? Si nos damos cuenta Nuestro ángulo Marca 60 grados 60 grados Como El grado 60 Es menor Que 90 Entonces Este ángulo Le llamamos Ángulo agudo Este es Un ángulo Agudo Porque mide Menos De 90 grados Se llama Ángulo recto ¿Por qué? Porque el ángulo recto Es aquel Cuya medida Es igual A 90 grados Te repito El ángulo recto Es aquel Cuya medida Es igual A 90 grados El ángulo obtuso Vamos a ver Vamos a ver Que medida Tiene este ángulo Tomamos Nuestro transportador Ubicamos El centro Del transportador Justo En el eje Donde giran Las manecillas De nuestro reloj Y nos damos cuenta Que mide 150 grados 150 grados Entonces Si mide 150 grados Estamos hablando De un ángulo Obtuso Este ángulo Mide Más de 90 grados Y menos De 180 grados Te voy a dar El concepto Exactamente El ángulo Obtuso Es aquel Cuya medida Es mayor De 90 grados Y menor De 180 grados El siguiente ángulo Es el ángulo Llano ¿Sabes cuánto Mide este ángulo? A simple vista Podemos decir Que ese ángulo Mide 180 grados Ya que se puede Apreciar Que es la mitad De la circunferencia Y si la circunferencia Mide 360 grados Entonces Nuestro ángulo Mide 180 Si quieres Vamos a comprobarlo Con nuestro transportador Y lo hacemos Colocando La parte De nuestro Transportador Que está De forma Semicircular A la derecha Y Las manecillas De nuestro reloj Van a coincidir Con la parte Plana O recta De nuestro Transportador Y ahí nos damos cuenta Que el ángulo Mide 180 grados 180 grados Tenemos ahí Nuestro 180 Entonces Por eso Por eso Ese ángulo Se llama Ángulo llano Porque mide 180 grados Para expresarlo Como un concepto Podemos decir Que El ángulo Llano Es aquel Cuya medida Es igual A 180 grados Ahora vamos A conocer El último ángulo De las clasificaciones En este caso Estaremos hablando De un ángulo Llamado Ángulo Completo Ángulo Completo Es muy fácil Saber Por qué se llama Ángulo Completo Ángulo Completo Porque Completa La circunferencia Completa Una circunferencia De 360 grados Que es lo que mide Una circunferencia Entonces Para nosotros Saber que Ese ángulo Es completo Solamente Tenemos que Observar Que el reloj Está completamente Dibujado En un círculo Y en este caso Le llamamos Circunferencia Es maravilloso Saber Que has Aprendido A identificar Cada uno De los ángulos Según sus nombres Y según Sus medidas Verás Cómo Estos conceptos Los vas a aplicar A lo largo De toda tu vida Estimados alumnos Estimadas alumnas Hemos terminado Por hoy Y como siempre Te agradezco La gentileza De prestar Toda tu atención A la clase Sabes que En ocasiones A tu profe Luz Le gusta Dejarte Con una frase Y la de hoy Es la siguiente Nunca te rindas A veces En matemáticas La última llave Es la que abre La puerta Te deseo Un feliz Resto del día Hasta una próxima vez Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas O quieres volver A ver algún Contenido Contáctanos Al correo Electrónico Info Arroba Miner Punto Gov Punto Deo Nuestra página web Ministerio De Educación Punto Gov Punto Deo Nuestro Facebook Ministerio De Educación RD Twitter Educación RD Instagram Educación RD YouTube Ministerio De Educación Y también Puedes contactarnos Al teléfono 809-688-9700 Recuerda Que aprendemos En casa Preservando La salud Un robot lector Producto De la inteligencia Artificial Tiene forma De un búho Y cuenta Con características Muy especiales Está diseñado Para niños Entre 2 Y 12 años Este reconoce Cualquier libro Y tiene la capacidad De leerlos En voz alta Cualquier niño Puede interactuar Con él De forma segura Gracias A la peculiar Forma En que fue desarrollado Y su capacidad De ser manipulado Por los padres De familia A través De una aplicación Para sus dispositivos Inteligencia Convirtiéndose En la mezcla Perfecta Entre tecnología Entretenimiento Y educación Desarrollado Por ingenieros Del MIT Este robot Está equipado Con una pinza Un brazalete Con sensor de fuerza Y una cámara externa Gracias a todo esto Puede ver y sentir La torre Y sus bloques Individuales En tiempo real El robot Aprende Si debe seguir Empujando O cambiar Y elegir Un nuevo bloque Para evitar Que la torre Se caiga Según explica Alberto Rodríguez Autor Profesor de la investigación Y profesor Del departamento De ingeniería mecánica Del MIT O MIT A diferencia De las tareas O juegos Más puramente Cognitivos Como el ajedrez O el juego De la yenda Este requiere El dominio De habilidades físicas Percepción Y manipulación interactiva Donde se tiene que ir Y tocar la torre Para aprender Cómo Cuando mover Los bloques Esto es muy difícil De simular Por lo que el robot Tiene que aprender En el mundo real Interactuando Con la torre real El desafío clave Es aprender De un número Relativamente pequeño De experimentos Explotando el sentido Común Sobre los objetos Y la física La educación inclusiva Es lograr Que nadie se quede fuera Todos los niños Jóvenes y adultos A nivel nacional Un sueño Hecho realidad La promesa Del presidente Luisa Binader De cerrar Las brechas Tecnológicas Educativas Y sociales Que históricamente Ha padecido El sistema educativo Nacional Hoy más que nunca Se cristaliza Tras la puesta En marcha De la educación Inclusiva A distancia Para nosotros La inclusión Significa El poder Darle a las personas La opción De la superación Que no se sientan Discriminadas En la sociedad Que se sientan Como cualquier Otro dominicano Que va a la escuela Que recibe Una educación De calidad Y recibe Una atención Apropiada A su condición Para nosotros La inclusión Es libertad Un anhelo Un anhelo Gritado A los cuatro Vientos Una y otra vez Por quienes Viven el reto Pero sobre todo La dicha De tener cerca A personas Con cualidades Que nos obligan A ver la vida Desde puntos De vista Distintos A los que el mundo Está acostumbrado Siempre En las fundaciones Que manejan Este tipo De temas Ha habido La inquietud De que el gobierno Algún día Se decidiera Participar En políticas Públicas Como esta Como una clase Virtual En tu casa Se decidiera Participar En este tipo De cosas El hecho De que finalmente Esté pasando Esto Para todas Esas fundaciones Y todas Esas familias Es una alegría Nadie dijo Que sería fácil Ha sido todo Un reto Porque por ejemplo Producir Para personas Con discapacidad Auditiva Amerita Que tengas Por lo menos 10 personas Que sepan Lenguaje de señas Porque interpretar Y ser maestro No es lo mismo Cuando hablamos De la discapacidad Auditiva Frente a tamaño Desafío El Ministerio De Educación Encabezado Por su titular Roberto Fulcar Logró reunir Decenas De manos Expertas Y sensibles Que trabajan Sin descanso Por un mundo De y para todos Es muy importante Agradecer A todos Esos maestros A los intérpretes Técnicos Del Ministerio De Educación Y todas esas personas Que han aportado Para que la educación Sea para todos Y para que nadie Se quede atrás Es así como ahora Desde casa Quienes tengan Alguna condición Especial Podrán insertarse Al sistema educativo Con las herramientas Necesarias Para una efectiva Comprensión De los contenidos Los cuadernillos Están adecuados A las distintas condiciones Entre ellas La auditiva Y la visual También tenemos También tenemos Las adecuaciones En braille Para que esos Niños jóvenes O adultos Que están En el sistema educativo También se integren A los canales Regulares Y puedan Entender las clases A través de su sistema Braille También tendrán La oportunidad Quienes posean Alguna discapacidad Congénita O intelectual Para la población Con condiciones Especiales Tales como Autismo Síndrome de Down Parálisis cerebral Altas capacidades Y otras Tenemos las adecuaciones De los cuadernillos Con el equipo De UNICEF Y todo nuestro equipo De la dirección De educación especial En donde Se han adecuado De acuerdo A la condición Del estudiante Y puedan Ir paulatinamente Subiendo al nivel Que le corresponda Hay algunos Que son de altas capacidades Que se pueden integrar A los canales regulares Con el apoyo De su docente Y el cuadernillo Que le corresponda La educación Inclusiva a distancia Va dirigida A toda la familia No va dirigida Para un individuo En específico Porque aquí O participa la familia O la clase Y realmente No va a surtir El efecto Que nosotros queremos Entonces para nosotros Es muy importante Que alrededor De esa clase Estén todos Y busca también Palear el impacto Que ha dejado En esta población Las medidas adoptadas En medio De la pandemia Mirando eso Es que nosotros Estamos trabajando En que ellos Además de divertirse Aprendan cosas Útiles Para pasar El tiempo Que están pasando En su casa Ahora mismo Trabajamos por un país De respeto Y oportunidades Donde juntos Podamos escribir La historia Que catapulte A la República Dominicana Como una sociedad Justa E inclusiva Donde podamos Mirarnos a los ojos Entendiendo Que somos Hermosamente distintos Pero todos Tenemos Los mismos derechos Tenemos la satisfacción De poder decir Que la educación No se detiene Y que en este proceso Hemos cumplido La meta De que nadie Se quede atrás Por una República Dominicana Para todos De que nadie Se quede atrás No se detiene De que nadie No se detiene De que nadie Se quede atrás Se quede atrás Luego de trabajar en esta asignatura de matemáticas, donde ya conocimos los diferentes tipos de ángulos, le damos paso al maestro Julio Ernesto Pimentel. Es el encargado de las asignaturas de Ciencias Sociales y esta semana nos adentramos a la historia de lo que significó la expansión colonial europea en el continente asiático en los siglos XVIII y XIX y la expansión colonial europea en el continente de Oceanía. No perdamos tiempo y vamos a continuar. ¿Sabías que el continente asiático es más grande que la luna? Asia es un continente tan enorme que incluso es más grande que la luna. Su superficie es de 44.579.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que es mayor que la luna de nuestro planeta, la cual ocupa aproximadamente 38 millones de kilómetros cuadrados. Esto nos da una idea de lo enorme, extenso y variado que es el continente asiático. Interesante, ¿verdad? Asia es el continente más grande y poblado del planeta Tierra. El continente asiático ocupa alrededor de 45 millones de kilómetros cuadrados y tiene un aproximado de 4.463 millones de habitantes, lo cual supone más del 69% de la población mundial. Mientras que África es considerada generalmente el lugar de nacimiento de la humanidad, se cree que Asia, junto con Europa, fue la cuna de la civilización, aunque esta no fue única y uniforme. La gran extensión del continente asiático hizo casi inevitable que surgieran varias culturas de manera independiente. El continente asiático está compuesto actualmente por 48 países. Este continente dispone de una enorme diversidad climática y geográfica. En él pueden encontrarse paisajes desérticos y exuberantes cervas tropicales, además de montañas y zonas rurales, que contrastan con sus grandes ciudades muy desarrolladas. Mientras que climáticamente encierra climas cálidos, templados y fríos. En cuanto a la economía, Asia tiene una de las más fuertes y emergentes del mundo. China, por ejemplo, se encamina a ser la primera economía mundial, solo superada por los Estados Unidos y América. ¿Cómo se dio el proceso de colonización en el continente asiático? Te cuento. Toma notas. El establecimiento de colonizadores europeos en las costas de Asia se registra desde los últimos años del siglo XV, aumentando su auge a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, durante el siglo XIX, con la expansión hacia el interior de los territorios. La acción colonial europea revistió unas especiales características en Asia. Los primeros en llegar a las costas de India y China fueron los portugueses, en los inicios del siglo XVI, a los que le siguieron holandeses, ingleses y franceses. Desde el siglo XVII, Inglaterra ocupó la India, así como otros territorios del sur y sureste de Asia, mientras que Francia se extendía por algunas costas del sur y por Indochina. Y Holanda lo hacía por Indonesia. El imperio que más influencia tuvo en Asia fue el británico. Su impulso colonial se remonta al siglo XVII y está presente en todos los continentes. África, América, Asia y Oceanía. En el continente asiático, Inglaterra conquistó la India en 1773, por medio de la Compañía de las Indias Orientales, además de Malasia. La colonización británica se concentró sobre todo en la zona de la India. Francia también fue una potencia importante en Asia. Ocupó el delta del Mekong como puerta de entrada a China. A través de este río, ocuparon Angnán, Tonkin y Laos, formando la Unión Indochina. Alemania controló parte de Indonesia, Java y Sumatra, mientras que Indonesia estaba controlada principalmente por Holanda. El imperio ruso no se quedó atrás y en el siglo XIX continuó su expansión hacia Siberia, iniciada ya en el siglo XVII y hacia el sur. En esta zona llegó hasta los límites del imperio británico en la India, con el que mantuvo un importante litigio por el control de Persia, Afganistán y el Tíbet. ¿Sabías que Oceanía es el continente más pequeño y menos poblado del mundo? El continente más pequeño y menos poblado del mundo es Oceanía. Posee una extensión de alrededor de 9.008.458 kilómetros cuadrados. El 87% de su superficie le corresponde a Australia y las islas de Nueva Guinea. El territorio restante se divide entre Nueva Zelanda y los archipiélagos de Micronesia, Polinesia y Melanesia. Importantísimo dato, ¿verdad? Oceanía es un continente insular, constituido por la Plataforma Continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Todas estas islas están distribuidas por el Océano Pacífico. Oceanía es una vasta región donde las aguas del Océano Pacífico, más que las fronteras terrestres, separan a las naciones. Las innumerables islas pequeñas de Oceanía son conocidas por su arena blanca, con palmeras ondulantes, arrecifes de coral asombrosos y volcanes escarpados. Oceanía también contiene los desiertos de Australia y las selvas tropicales de las tierras altas de Papúa y Nueva Guinea, así como comunidades tribales indígenas y ciudades del mundo moderno, una al lado de la otra. El idioma predominante en Oceanía es el inglés, seguido del francés y el español. Destaca asimismo un gran número de idiomas nativos y se calcula que pueden ser unos 1.400 aproximadamente. La ocupación y colonización de Oceanía fueron tardías. La exploración geográfica de dicha región dispersa en multitud de islas y archipiélagos se inicia durante el siglo XVII y se completa entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Oceanía fue la última porción del planeta Tierra en entrar en contacto con Europa. Australia y Nueva Zelanda, que llegaron a ser los principales países de la región, fueron ocupados por los británicos. El resto de los archipiélagos distribuidos por el Océano Pacífico están divididos en tres áreas culturales, Micronesia, Melanesia y Polinesia, que entre 1880 y principios del siglo XX quedaron repartidos entre británicos, franceses, holandeses, alemanes, japoneses y por último los estadounidenses, que desalojaron a los españoles. En la década de 1780, Gran Bretaña ocupó el territorio australiano con el establecimiento de una colonia penal en la costa oriental. En el siglo XIX, la población europea se fue asentando en diversos núcleos del litoral y desarrolló inicialmente una actividad agraria de subsistencia que rápidamente evolucionó hacia una especialización ganadera. La consolidación del asentamiento europeo en Australia se dio a mediados del siglo XIX con el descubrimiento de oro. La reforma agraria de 1861 redujo la hegemonía de los ganaderos y junto con el desarrollo de la minería, se impulsó la agricultura. La demanda de alimentos en el mercado mundial y el bajo costo de la tierra alentaron el masivo arribo de inmigrantes, principalmente británicos. La urbanización de la isla acompañó el desarrollo industrial. ¿Por qué el imperio británico es el máximo colonizador del mundo y de Oceanía en el siglo XIX? Te explico. Durante las primeras décadas del siglo XX, el imperio británico abarcaba una población que rondaba los 458 millones de personas y dominaba territorios con un aproximado de 35 millones de kilómetros cuadrados, lo que significaba más o menos una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas. Esto lo convierte en el imperio más extenso de la historia. ¿Qué son los valores morales? Los valores morales son reglas que existen en una sociedad para que nos comportemos de manera adecuada, para poder convivir. No son leyes escritas que hay que respetar, sino que son normas que nos acercan a nuestra humanidad. Es aquello a lo que le damos valor y que nos da valor a nosotros. ¿Qué son los valores familiares? Los valores familiares son el conjunto de creencias, principios, costumbres y demostraciones de afecto que se transmiten por medio de las generaciones. La familia es la base de toda sociedad. Los primeros valores morales, personales y sociales se aprenden en el hogar a través de las enseñanzas que los padres le dan a sus hijos y que a su vez fueron enseñados por sus abuelos, hermanos, tíos y demás familiares o seres queridos. Tener valores consistentes forma parte de la construcción de la familia, de su unidad y de la confianza entre todos sus integrantes. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Mis queridos y queridas estudiantes, esta semana en Ciencias de la Naturaleza trabajamos en el tema del cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Descubrimos el efecto invernadero y también tratamos el tema de las propiedades físicas de la estructura interna de la Tierra. Aquí conocimos la composición física del planeta y sus diferentes capas. Les paso con la profesora Isaura Peralta. El cambio climático es ocasionado por el calentamiento global, que se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Te explico. Si la atmósfera está limpia, los rayos del sol rebotan al llegar a la superficie terrestre, devolviéndose hasta el espacio exterior fuera de nuestro planeta. Si la atmósfera está cargada de gases que atrapan calor, cuando los rayos del sol rebotan en la Tierra, quedarán atrapados en la atmósfera, provocando el aumento de la temperatura. El cambio climático global tiene un impacto sobre las comunidades, los ecosistemas y la vida de las personas. Las acciones que favorecen la ocurrencia del cambio climático son, número uno, transporte contaminante. Ejemplo, aviones, trenes, carros y autobuses de gasoil y gasolina. Número dos, gases que se producen en la industria. Número tres, generación excesiva de residuos. Ejemplo, papel, cartón, plástico, vidrio y metales. Número cuatro, agricultura y ganadería, que tienen como resultado un sistema alimentario no sostenible. Ejemplo, uso de pesticidas y erosión del suelo. Número cinco, derroche de utilización de energía. Por ejemplo, gas, carbón y gasolina. Número seis, deforestación. Ejemplo, tala de bosques. Y siete, factores como transporte contaminante, derroche de utilización de energía y deforestación propician en nuestro país el cambio climático. El cambio climático ha generado ciertas consecuencias como desaparición y modificación de algunos ecosistemas. Ejemplo, los humedales, manantiales, lagos, bosques y arrecifes de coral en el Caribe están en riesgo de desaparecer. La disminución de las precipitaciones y sequías extremas. Ejemplo, la sequía que hubo en el país en el año 2013 y 2014. Incendios forestales. Aumento del nivel del mar debido al aumento de la temperatura, que trae como consecuencia que se derritan los casquetes polares congelados. Acidificación y contaminación del agua por la concentración de dióxido de carbono en el aire. Devastadores fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias o inundaciones. Esto se debe a que el aumento de la temperatura en el clima da origen a una menor o mayor presión atmosférica respectivamente, ya que el aire caliente tiende a tener menor densidad y por ello se eleva, provocando bajas presiones que pueden ser causas de ciclones con mayor fuerza en sus vientos. Muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales. Ejemplo, en República Dominicana hay varias especies amenazadas, entre ellas la cigua aliblanca, el solenodón, la jutía, el carey, la tortuga tinglar y la iguana. Otra consecuencia es la alteración del ciclo del agua, como la falta de agua potable debido a la contaminación y sequías. Específicamente en nuestro país, olas de calor y aumento de las alergias. ¿Cómo se siente el impacto del cambio climático en República Dominicana? En 2015, la República Dominicana sufrió una de las peores sequías de los últimos 20 años, debido al fenómeno El Niño. La falta de lluvia en el año 2013 y 2014 provocó que las reservas de agua registraran una situación crítica y las instituciones que suministran el preciado líquido a la población llamaran a su racionalización. Recordemos que esta sequía produjo una disminución en la producción de arroz y plátano, al extremo de que una unidad llegó a costar 30 pesos. Uno de los efectos directos del cambio climático en el país es el aumento del nivel del mar, lo que agrava la erosión de las playas, que representa una amenaza para las costas. La fauna y la flora también han tenido su impacto. En el país hay unas 72 especies de animales amenazadas. Entre ellas, la cotorra la espainola, la paloma coronita, el guaraguaito, la cua, la cigua aliblanca, el solenodón, la jutía, el carey, la tortuga tinglar, el lambí, la langosta espinosa y la iguana. Otro efecto es la cantidad de ríos, lagunas y bosques que experimentan cambios perjudiciales. Otras consecuencias importantes son mayor formación de tormentas tropicales y huracanes. Al ser un país tan sensible a dichos cambios climatológicos y al aumento del nivel del mar, la República Dominicana ha creado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015-2030, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, mediante la construcción de la capacidad de adaptación y resiliencia. ¿Cómo reducir los efectos del cambio climático? Después de cargar tu teléfono, desconecta el cargador. Así ahorrarás energía. Para distancias cortas, camina o utiliza una bicicleta. Cuando seas adulto, procura usar un transporte sostenible que no contaminen. Pide a tus padres comprar un termo para llevar tu agua cuando sales de casa y contribuyes a no tirar más plásticos en tu entorno. No utilices pajillas, sorbetes o calimetes de plástico, ya que tardan en descomponerse hasta 500 años. Para las compras, pide a tus familiares utilizar bolsas de tela. Ocupan poco espacio y son muy resistentes. Una bolsa de tela puede reemplazar a más de 100 bolsas de plástico. Reducir, reciclar y reutilizar plástico, vidrio, metal y cartón, con el objetivo de darle nuevo uso, hará que se reduzca la cantidad de desechos sólidos en nuestro medio ambiente. Y podamos disminuir la emisión de gases contaminantes que afecta a nuestro planeta. Si puedes, siembra un árbol. Es producir oxígeno. Purifica el aire, obtiene agua para los acuíferos y reduce la temperatura del suelo. ¿Sabías que uno de los lugares más grandes de la Tierra es también el más desconocido? El punto del núcleo de la Tierra más cercano a la superficie está a más de 2,890 kilómetros de profundidad, debajo de nuestros pies. Y el punto central de la Tierra está a más de 6,000 kilómetros de profundidad. Todo lo que creemos saber sobre el núcleo de la Tierra son suposiciones con fundamentos científicos basados en la sismología. En el día de hoy te hablaré de la estructura interna de la Tierra. Te invito a conocer un poco más sobre nuestro planeta. La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de las capas de la Tierra, con el fin de conocer la evolución del planeta. Además, estudia los recursos naturales y los procesos que impactan el medio ambiente. El primero en utilizar la palabra geología fue el naturalista italiano Ulises Aldrovandi. El término se compone de dos vocablos griegos, geo, tierra, y logos, estudio, que significa estudio de la Tierra. Para estudiar la estructura interna de nuestro planeta debemos saber qué es la geósfera. Es la capa sólida de nuestro planeta. La geósfera comprende las capas internas del planeta y la superficie terrestre. La geósfera está conformada por un conjunto de tres capas que abarcan desde el núcleo hasta la superficie terrestre. Las capas internas de la geósfera son corteza, manto y núcleo, que a su vez se dividen en dos capas cada una. La corteza es la capa más delgada y externa de la geósfera. En ella se desarrolla la biósfera, que nos proporciona el espacio para que tú y yo podamos construir nuestro hogar, cultivar nuestros alimentos y respirar, así como obtener agua. La corteza terrestre a su vez se divide en dos, corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre que forma los océanos. Corresponde al 0.099% de la masa de la Tierra, con una profundidad de 5 a 10 kilómetros bajo los océanos. La corteza continental tiene un grosor promedio de 20 a 100 kilómetros aproximadamente. Está formada por diferentes tipos de rocas, montañas, valles, mesetas y en ellas surgen los continentes. Según sus propiedades físicas, la corteza y parte del manto superior constituyen la litósfera. Viene del griego litos, que significa piedra y esphaera, esfera, que significa esfera de rocas. Es la porción más rígida y fría de la corteza terrestre. Continuamos con la segunda capa interna de la Tierra. El manto. El manto es la capa intermedia, va desde la litósfera hasta el núcleo externo. Es la que tiene mayor espesor, por lo que representa el 84% del volumen de la Tierra. Su composición es semilíquida en su mayoría y está compuesto por metales como el hierro y minerales como el magnesio. En el manto terrestre, la temperatura va aumentando según va adquiriendo profundidad, comenzando alrededor de los 600 grados Celsius en el manto superior y alcanzando hasta 3,500 grados Celsius en los límites del manto inferior. El núcleo externo va desde los 2,900 kilómetros hasta los 5,150 kilómetros aproximadamente. Es una capa que se descompone por metales como hierro y níquel. Se encuentran en estado sólido y debido al movimiento de estos componentes, se genera un campo magnético alrededor del planeta. Este campo hace posible mantener la atmósfera terrestre que protege a los seres vivos de la radiación solar. Núcleo interno Va desde 5,150 kilómetros a 6,371 kilómetros aproximadamente. Es la capa más profunda y consiste en una enorme bola de hierro sólido. Está compuesto en su mayor parte por hierro y níquel y se encuentra a una temperatura muy elevada, alrededor de los 5,500 grados Celsius, casi tanto como la temperatura de la superficie del sol. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido hoy con tu proyecto de la semana. Hemos llegado al final de tu clase de ciencias de la naturaleza. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Científicos e ingenieros biomecánicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte lograron triplicar la velocidad de un robot gracias a la biomecánica del guepardo, el nombre el cual lleva este nuevo avance tecnológico LIP. Este nuevo tipo de robot blando es capaz de moverse rápidamente sobre superficies sólidas o en el agua que las generaciones anteriores de estas máquinas autónomas. Los investigadores se inspiraron en el guepardo para crear un tipo de robot blando que tiene una columna vertebral y estable accionada por resorte, lo que significa que el robot tiene dos estados estables. Los robots blandos más rápidos hasta ahora podían moverse a velocidades de hasta 0.8 longitudes de cuerpo por segundo. En superficies planas y sólidas, pueden alcanzar velocidades de hasta 2.7 longitudes de cuerpo por segundo, tres veces más rápido a una frecuencia de actuación baja de aproximadamente 3 Hz. Estos robots, llamados LIP galopantes, tienen aproximadamente 7 centímetros de largo y pesan alrededor de 45 gramos. Aquafi, internet inalámbrico debajo del agua. Este nuevo sistema experimental, conocido como Aquafi, funciona básicamente cuando el buzo empieza enviando datos desde un dispositivo inteligente. Estos datos se transmiten como ondas de radio hasta otro dispositivo montados en los tanques del oxígeno del buzo. Una microcomputadora convertiría los datos en una serie de pulsos de luz ultra rápidos, cada pulso representado un 1 o un 0 en código binario. Esos pulsos se emitirían posteriormente hacia la superficie, utilizando un láser integrado de 520 nanómetros o una matriz de LED verde. Los LED podrían enviar los datos a distancias relativamente cortas con poca potencia, mientras que el láser podría enviarlos más lejos. Pero usaría más energía para hacerlo. Al llegar a la superficie, los pulsos de la luz serían recibidos por un fotodetector en la parte inferior de un barco y un ordenador procesaría los datos. A partir de ahí, los archivos podrían cargarse en Internet vía satélite. Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa, preservando la salud. Ministerio de Educación. ¡Hola! Con este preámbulo ya saben que nos toca la asignatura de inglés. Esta semana aprendimos a presentar los miembros de nuestra familia y también a presentar a nuestros amigos. Aquí les dejo con el maestro Zayli Padilla. ¿Estás listo? ¡Hola, estudiante! Bienvenidos de nuevo a tu clase de inglés. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Antes de iniciar con los contenidos de hoy, hagamos un repaso de la clase pasada. En ella aprendimos acerca de los oficios o tareas del hogar. ¿Lo recuerdas? Algunos de estos fueron... También aprendimos a hacer preguntas con los oficios del hogar para saber si una persona hace o no dichos oficios. ¿Recuerdas cómo se hace? Utilizando el verbo auxiliar do. Y diríamos... Para responder estas preguntas, utilizamos una forma afirmativa, yes I do, y la forma negativa, no I don't. También aprendimos algunos adverbios de frecuencia. Entre estos estaban... Y lo utilizamos para expresar la frecuencia con la que hacemos los oficios del hogar. Por ejemplo... I always do the dishes. I never do the laundry. Con este repaso, ya estamos listos para iniciar con los contenidos de hoy. Hoy hablaremos de los miembros de la familia. Are you ready? Are you ready? Empecemos con el nuevo vocabulario relacionado con los miembros de la familia. Escucha en español y en inglés y luego lo practicamos solo en inglés. Padres, parents, parents. Padre, father, father. Madre, mother, mother. Hijos, children, children. Hijo, son, son. Hija, daughter, daughter. Hermanos, siblings, siblings. Hermano, brother, brother. Hermana, sister, sister. Antes de practicar la escritura, quiero hacerte algunas observaciones con relación a este vocabulario. Hay algunas palabras genéricas que representan o quieren decir ambos miembros de la familia. Te explico con un ejemplo. La palabra parents significa padres en plural para referirnos a ambos padres, tanto al padre como a la madre. Parents. Por ejemplo, si digo, mis padres, ambos, mi padre y mi madre, viven en Santiago. Pero, para referirme a uno solo, como por ejemplo, mi padre, diría, my father. Y si me quiero referir a mi madre, diría, my mother. Lo mismo aplica para la palabra children, que significa hijos en plural. Hijos, children. Pero, si me quiero referir solamente a un hijo en singular masculino, diría, son. Y si es la hija, diría, daughter. Son, hijo. Daughter, hija. Children, hijos. Igual con la palabra siblings, que significa hermanos. Para referirme a todos los hermanos. Siblings. Pero, si solo me quiero referir a mi hermano masculino, diría, brother. Y si es mi hermana, diría, sister. Ahora sí, repitamos de nuevo el nuevo vocabulario. Parents, father, mother, children, son, daughter, siblings, brother, sister. Con este vocabulario, ya puedes hacer la presentación de tu familia. Y te enseñaré cómo. ¿Recuerdas la que hice al principio de la clase? La voy a repetir para ti. Escucha. This is my family. This is my father. His name is Francisco. This is my mother. Her name is Sandra. This is my brother. His name is Emilio. This is my sister. Her name is Fraiza. Ahora lo diré en español. ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Presta atención. Primero, hacemos una introducción. Podríamos utilizar la siguiente frase. Repite conmigo. This is my family. This is my father. Luego, procedemos a señalar cada miembro de la familia, a decir su relación con nosotros y luego su nombre. Por ejemplo, en la foto de mi familia, inicié señalando a mi padre. Repite conmigo. Repite conmigo. This is my father. Este es mi padre. His name is Francisco. En el caso de mi padre. Y así sucesivamente con todos los miembros de la familia. Hoy aprenderás a presentar a otros. Si recordamos la conversación del inicio, podemos notar la manera en que se presenta a otra persona. Repasémosla juntos. ¿Pudiste notar cuál es la expresión que se utiliza para presentar a otra persona? En la escena que acabaste de escuchar, se dijo, this is my friend. En esta frase, es probable que la única palabra que no conozcas sea friend, ya que las demás la hemos aprendido en clases anteriores. Friend significa amigo o amiga. Friend. Repite conmigo. Friend. Friend. Espero que hayas disfrutado la clase de hoy. Te recuerdo que si quieres recordar los contenidos aprendidos, debes practicar. Una manera muy eficiente de hacerlo es enseñándole a otros lo que ya estás aprendiendo. Estoy muy feliz de que estemos avanzando en nuestro aprendizaje de la lengua inglesa. Y sé que tú también quieres seguir aprendiendo. Así que no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Zayli Padilla. Goodbye, see you next class. ¡Gracias! 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 Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El Parque Manantial Cachón de la Rubia está ubicado en el cinturón verde de la zona oriental de Santo Domingo, sobre el río Osama, en el sector Lucerna. Esta área debe su nombre a que en ese sitio vivía una señora rubia de nacionalidad norteamericana, la cual administraba un antiguo ingenio de trapiche. Y por uno de los cachos de agua, manantiales, transportaba hacia el río Osama la producción de caña de azúcar para exportación. Con una superficie de 1.75 kilómetros cuadrados aproximadamente, las aguas de estos manantiales, antes de desembocar en la cuenca bajo el río Osama, tiene una ruta de navegación con un sendero. Creado el 20 de marzo del 2002, por decreto 207-02, el mismo es un parque urbano, catalogado como reserva natural. Está administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Posee una exuberante y variada flora nativa y más de 60 especies, tanto acuáticas como migratorias, que visitan la zona para reproducirse. Uno de sus principales atractivos son sus manantiales naturales, que combinados con la frondosidad de sus árboles, prodigan sombras y un ambiente relajado para descansar. Cuenta con tres charcos, siendo las tres tiradas el primero. Hasta aquí, se llega a través del sendero, caminando o en bicicleta, ya que el uso de vehículos de motor está prohibido. El pasado 3 de diciembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, presentamos una serie de acciones y directrices que se han venido desarrollando para favorecer la inclusión educativa de personas con capacidades especiales. Y anunciamos que nos proponíamos una producción especializada y la dedicación de un canal especial para esta población. Hoy, nos encontramos aquí para compartir la buena nueva, de presentar el cumplimiento de esa meta del plan y de esa promesa que hicimos a la sociedad dominicana. Una promesa hecha realidad. Lo que parecía un sueño, hoy se cristaliza. Tras la puesta en marcha del Plan Inclusivo a Distancia, el ministro Roberto Fulcar aseguró que con este lanzamiento se da un paso gigantesco hacia educación para todos, donde cada persona tiene derecho a una formación integral que le permitirá el desarrollo de su individualidad, además de la realización de una actividad socialmente útil y apegada a su vocación. Ese sentimiento es el que queremos despertar en nuestros estudiantes con una educación inclusiva, ofreciéndoles varias opciones para aprender y participar, diciéndoles ustedes pueden, ustedes son valiosos para nosotros, para sus familias, para el sistema educativo, para su país, para su comunidad. Y en ese contexto es que hoy lanzamos los canales de la educación inclusiva a distancia, garantizando con ello, garantizando con ello que nadie se quede atrás. Superando lo prometido, la educación a distancia para personas con capacidades especiales tendrá diversos canales de radio y televisión, que transmitirán contenido de acuerdo a la discapacidad que posea. Quienes han tenido que superarse en medio de grandes desafíos por su condición, ven el programa como un gran logro. Pasé todo el trabajo en la vida para yo lograr llegar a la universidad. Y felicitamos la iniciativa del señor presidente y también del ministro de Educación, porque se le está dando un paso de derecho, de inclusión, de respeto a las personas con discapacidad. Diversas organizaciones que trabajan en la inclusión de personas con capacidades especiales aplaudieron la iniciativa. Ha sido un espacio, un encuentro muy motivador. Por primera vez se ha resaltado, se ha puesto en el centro la educación inclusiva como parte de las iniciativas del Ministerio de Educación. Y abre pie a que generemos una sociedad más rica en diversidad. De que haya una buena iniciativa y que estén haciendo todos los esfuerzos para poder hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho que la inclusión es darle al otro la herramienta que necesito. O sea, que saludo de manera muy especial esta iniciativa, porque se dirige específicamente a eso que se llama derecho y a eso que es la inclusión real. Con este lanzamiento, se logra uno de los objetivos principales del plan Aprendemos en Casa Preservando la Salud y garantizando una educación inclusiva, pilar fundamental del modelo que impulsamos en la República Dominicana bajo la definición Educación para Vivir Mejor. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19 Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Ahora pasamos con el maestro Echanzul Ayunés, del idioma francés, quien nos enseñó esta semana a trabajar la correcta pronunciación de los artículos definidos e indefinidos. Además, aprendimos del primero al vigésimo los números ordinales. ¡Adelante, maestro! Una de las curiosidades más extensas de la lengua francesa es escribir o pronunciar la palabra anticonstitucionalmente, puesto que para ello debemos emplear 25 letras. ¿Interesante, verdad? Salud a todos. Bienvenido a la clase de francés. Hola, sean bienvenidos todos y todas a la clase de francés. Qué alegría estar aquí una vez más para continuar nuestro viaje de aprendizaje del idioma del amor. ¿Te gustaría saber de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los artículos definidos e indefinidos. Pero antes, ¿quels son los artículos? ¿Ces cuáles son los artículos? Los artículos son los determinantes los más simples del grupo de nombres. Los artículos son los determinantes los más simples del grupo de nombres. Los artículos son los determinantes gramaticales más simples que preceden al sustantivo. Según su forma y uso, se distingue entre artículos definidos e indefinidos. ¿Qué tal si también conocemos qué son los artículos definidos, artículos indefinidos y artículos partitivos? Toma nota. La diferencia entre los artículos definidos y indefinidos se trouve entonces en el objeto o la persona que es designada. Si el objeto o la persona es conocida o identifica, usamos los artículos definidos. Au contraire, si el objeto o la persona no es conocida o identifica, usamos los artículos indefinidos. La diferencia entre artículos definidos e indefinidos, pues, radica en el objeto o persona que se designa. Si el objeto o la persona es conocida o identificada, usamos los artículos definidos. Por el contrario, si el objeto o la persona no es conocida ni identificada, usamos los indefinidos. Los artículos definidos en francés son le, la, les. Los artículos definidos en francés son le, la, les acompañan a un nombre cuyo significado está completamente determinado. Es decir, que el ser o el objeto acompañado está individualizado, identificado y conocido. ¿Quieres ver algunos ejemplos? Vámonos. Mon cahier du français est sur la table. Mi cuaderno de francés está sobre la mesa. Como pueden notar, usamos el artículo la delante de la palabra table. Table es una palabra femenina. Por uso, usamos la, ya que se utiliza delante una palabra femenina. Dos. C'est le cahier du Jacques. Este es el cuaderno de Jacques. En este ejemplo, pueden notar que usamos le delante de la palabra cahier, ya que cahier es una palabra masculina, por eso usamos le, porque le se utiliza delante una palabra masculina. Tres. Les pommes sont sur la table. Las manzanas están sobre las mesas. En este ejemplo, pueden ver que le, que se utiliza delante una palabra masculina o femenina, pero plural. Repasamos los artículos definidos. Estos son le, la, le, y también tenemos el apostoaf. Recuerda que el apostoaf se utiliza delante una palabra empezado con una vocal o una h silenciosa. Ahora, veamos los artículos indefinidos. Ellos son. E. Un. De. Los artículos indefinidos son palabras que se utilizan para indicar los sustantivos que no son particulares o identificables para el oyente. En el español, las palabras un o un y algunos se utilizan en el singular y en el plural, respectivamente. Estos artículos son bastante sencillos. Un. Un. Masculino. Un. Una. Femenino. Por ejemplo, En el plural, es un poco más complicado. La palabra de se traduce aproximadamente como algo o ninguna para los sustantivos tanto masculinos como femeninos, pero en muchos contextos se traduce más adecuadamente como las o los. En realidad, de es una contracción de y le, que peor se usa como diciendo algunos o ningunas. Por ejemplo, Je depo. Tengo algunas manzanas. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Hoy vamos a estudiar los números ordinares. C'est quoi le nombre ordinaux? Ces nombres indiquent l'ordre d'une série ou d'une séquence. Ils sont utilisés comme les adjectifs qui se trouvent entre le déterminant et le nom. Le premier chapitre, Le deuxième exercice, La troisième place. Estos números indican l'ordre d'une série ou secuencia. Se usan comme les adjectifs qui se trouvent entre le déterminant et le sustantivo. Por ejemplo, Le premier capítulo, Le segundo exercice, Le tercer lugar. También, También hay otra forma para el segundo en francés, que es Le second. Le nom ordinal s'accode en genre y en nombre. Por ejemplo, La troisième fois. Los números ordinares concuerden en género y número. Por ejemplo, La tercera vez, que sería en francés, La troisième fois. Hoy vamos a aprender los números ordinares de primero hasta dixésimo. Le nom ordinal exprime le rang ou la posición de quelque chose dans un autre. Nous ajoutons le suffix, YEM, O nom cardinal. Los números ordinares expresan el rango o posición de algo en orden. Para escribirlos, agregamos el suffix, YEM, I, E, M, E, al número cardinal. Repito, Para escribirlos, agregamos el suffix, YEM, I, E, M, E, al número cardinal. Como ya habíamos estudiado los números cardinales de 1 a 21 a 20, Vamos a repasarlos para formar juntos los números ordinares. Un, premier, deux, deuxième, trois, troisième, quatr, quatrième, cinq, cinquième, six, sixième, sept, septième, huit, huitième, neuf, neuvième, dix, dixième, onze, onzième, douze, douzième, treize, treizième, quatorze, quatorzième, quinze, quinzième, seize, seizième, dix-sept, dix-septième, dix-huit, dix-huitième, dix-neuf, dix-neuvième, vingt, vingtième, je répète, un, premier, deux, deuxième, trois, quatre, quatrième, cinquième, cinquième, sixième, sept, septième, huit, huitième, neuf, neuvième, dix, dixième, onze, onzième, douze, douzième, treize, treizième, quatorze, quatorzième, quinze, quinzième, seize, seizième, dix-sept, dix-septième, dix-huit, dix-huitième, dix-neuf, dix-neuvième, vingt, veintièm. Vejamos algunos ejemplos. J'habite dans le quinzième arrondissement de Paris. Vivo en el decimo quinto distrito de Paris. Il est arrivé en douzième position. Llegó en douzième position. C'est la troisième maison après le pont. Esa es la tercera casa después del puente. Paul est le premier de sa classe. Paul est le premier de sa classe. C'est la première fois. Ahora veamos algunas normas para escribirlos. Normas de escritura de los números ordinares. Los números ordinares se forman anadiendo el sufijo yème al número cardinal correspondiente. Por ejemplo, deux, deuxième, yi, huitième. La e final de los números cardinares desaparece cuando se añade este sufijo. Quatre, quatrième, seize, seizième. El número ordinal correspondiente a un, une, es irregulable. Un, premier, une, première. Pour le nombre ordinal correspondant à cinq, on ajoute un nu entre le nombre cardinal et le sufijo. Cinq, cinquième. Pour le nombre ordinal correspondant à neuf, le f se transforme en v. Por ejemplo, neuf, neuvième. La fecha en francés se expresa con números cardinares, a excepción del primer día del mes que siempre se expresa con números ordinales. Por ejemplo, le premier décembre, 1995. o le 2 août 1995. on peut aussi utiliser le nom ordinal pour indiquer le siècle. Podemos también utilizar los números ordinales para hablar de siglos. Por ejemplo, nous sommes un 20e siècle. nous sommes un 20e siècle. Estamos en el siglo XX. ou nous sommes un 20e siècle. Estamos en el siglo XXI. il n'est un 13e siècle. n'est un 8e siècle. doy unos segundos. Vamos. ¿Tienes las respuestas? Quatre. La respuesta es quatrième. Diezuit. La respuesta es diezuitième. Vingt. La respuesta es vincième. Très bien. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido la clase de hoy y que puedan poner en práctica los números ordinares, como dice el gran Mahamad Gandhi. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno. Siempre es para mí un placer compartir la clase de francés con ustedes y gracias por estar siempre en sintonía conmigo. Se les pide su profesor. Ellos son la jeunesse. Y recuerden, aprendemos desde casa preservando nuestra salud. ¡A la próxima! Damos por concluida esta semana, exhortándoles a seguir cuidándose y estudiar lo más que puedan hasta que los temas puedan quedar dominados. Soy la maestra Scarlett Rincón y junto a mis compañeros maestros, les esperamos listos para continuar la próxima semana. Deseándoles a todos un feliz y bendecido fin de semana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.